Música 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 Chicharrero, e-o-e, Chicharrero, e-o-e, Chicharrero, e-o-e, canta como en la final cuando una burga deliriente. Eso sí que es, un pedazo burga, eso sí que es, un pedazo burga, eso sí que es, un pedazo burga. Los camaras no tienen que mantener a aquellos y las veces. Buenas noches, vamos a ayudar a la burga, vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos, venga, por favor, vamos, vamos. Todos con las manitas, vamos. Las manitas en alto, vamos, todos, todos, vamos. Vamos, venga, los de atrás también, venga, vamos. Vamos. Venga, ustedes son los de ahora, venga. Vamos, falta el grito, falta el grito, venga. Vamos, sí, sí, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!